Bueno, vamos a experimentar con un bombardero ruso, este es el sitio, ahí tenemos varios artilleros, el 1, el 2, el 3, el 4, el 4, pero a mi me interesa el 1. Vamos a dejarlo que se acerquen un poquito, parece que se aleja, voy a bajar la velocidad, 2, vale, ahora. Se la ha llevado un poco puestas. Vale, los hemos dispersado. Se van ambos, voy a darle velocidad, volverán, se repliegan, por qué se repliegan, 6, 6, 5, vale, ya vuelven otra vez. 5, 5, 43, cuánto llevo de velocidad, voy a frenar, que se acerquen, que se acerquen. Llevan a la cámara lenta cuando se acerquen. Quedan muy juntitos los lerdos. Vale, de nuevo, supongo que se pondrá a mi espalda. Voy a frenar, voy a frenar, quedan 15 balas de mierda. Este no es como el alemán, que en el alemán se puede... Vale, se acercan, 15. En 15 hacemos poco, pero... Vale, tenemos una en cola. Quiero pasarme la de cola. Hostia, pero la de cola no veo nada. No, no, no. vale pasamos a cola no, cola ¿por qué no tengo ahí, ahí, ahí bueno se han como medio asustado vamos a completar la misión si alguno se me coloca en el lado que lo tengo para recargar la cinco ya, vaya tiro no sé de dónde vale, vamos a hacer una cosa tú no sabes una cosa papi tú no sabes esto bueno, se me ha colocado la cola y hemos tenido un accidente del cual hemos salido todos desparador bueno ¿cuál prefiero? no me gusta ninguno de los dos pero si tuviera que elegir elegiría el ruso sinceramente molesta menos la parte de atrás a la hora de disparar pero vaya que tampoco porque la ametralladora de atrás no tiene buen filado en fin podría haber estado mejor pero no nos vamos a quejar hasta la próxima